Hola, yo soy Damari Sogaray Nail, soy alumna de la escuela EPPR número 37, Bellavista, Padre de la Patria. Estamos acá en la escuela, obviamente, somos del sur de la Patagonia Santa Cruz y bueno, y todo comenzó a... Se nos ocurrió un día la idea de crear una canción con letras así de nuestro lugar, de la Patagonia, de los animales, de las plantas. Y empezamos a crear, tuvimos mucha imaginación al hacer esta canción y bueno, ahí nos vinieron muchas ideas porque nosotros amamos nuestro lugar. Hola, buenos días. Mi nombre es Adriana Verónica Paxi, yo soy directora de la escuela Rural 37, Padre de la Patria. Estamos acá en el paraje Bellavista, a 110 kilómetros de Río Gallego y a 12 kilómetros de la frontera de Chile. Hola, mi nombre es Ariel Arroyo, soy músico y docente en la escuelita rural EPP37 de Bellavista. Este videoclip, esta canción que conocieron los chicos, es el resultado de un proyecto que vengo impulsando hace un año y medio aproximadamente en la provincia de Santa Cruz, que se llama Cancionero Santacruceño. Es un proyecto que plantea poner en valor nuestra identidad cultural para que de esa manera se pueda trabajar en distintas problemáticas que tenemos en la provincia. Acá en la escuela rural, porque el ambiente es todo natural obviamente y es muy lindo ver los ríos, ver los cerros, ver los animales. Y así que bueno, decidimos hacer una canción representando a este lugar y también donde nosotros estudiamos para que otros chicos de otras escuelas puedan conocer más de nosotros. Así que, y nos re emociona estrenar esta canción y nos gusta mucho, nos gustó mucho la idea más que nada, con el profe Ariel Arroyo. Y bueno, y ahora estamos en ese proceso y es nada, espero salga todo bien. Yo me siento muy orgulloso porque cuando llegué a la escuela ellos no sabían nada de música, nunca habían tenido música y hoy orgullosamente puedo decir que están leyendo partituras, que han incursionado en el canto, en distintos instrumentos y sobre todo en la composición. Hay algo que me llena de alegría saber, es el hecho de que tienen un sentido de pertenencia hoy por el lugar que hace una diferencia muy grande con cualquier persona y eso creo que es lo lindo de todo este trabajo. Hoy estamos cerrando una etapa, tenemos un egreso y por supuesto un gran equipo docente trabajando con ellos. El profe Ariel Arroyo, ¿sí? Acompañan esta oportunidad a los chicos, ellos han logrado componer una canción, ¿sí? Donde cuentan sus vivencias, sus emociones y todo lo que es convivir y estar en una escuela rural. Al trabajo lo hemos dividido en partes, por un lado fue la composición de la canción, donde traté básicamente de no intervenir mucho, la letra es de ellos, la construcción musical también la hemos hecho en conjunto y después hemos trabajado el videoclip con Felipe Cordobés, bueno, tuve la asistencia también de mi papá, gracias también a la directora Adriana, fue posible todo esto y bueno, el resultado lo van a ver, la verdad que es un videoclip que nos llena de orgullo y que nos emociona un montón. ¡Gracias! Escuadrita bella habita, que en mi patagonia estás, haces florecer mis sueños y mis ganas de estudiar. Con el cielo colorido siento la del caminar, es hermoso el paisaje que abriga nuestro lugar. Estamos en esta tierra, vinimos para sembrar Los colores de esperanza, ¡viva la escuela rural! Y para el saco de coirones, volviendo a la valgar Y un puma con sus encantos nos saluda al pasar Mi familia me acompaña, en cada paso al andar Es un amor verdadero que me enseña a caminar Mi escuela me está esperando, hay que volver a estudiar Para que un día mis sueños, por fin se hagan realidad Estamos en esta tierra, vinimos para sembrar Los colores de esperanza, ¡viva la escuela rural! ismi si me va a tocar la ciudad de Ana mil Gros de esperanza, ¡viva la escuela стать adventure! es x